Así está, saco cuentas y me sobra mes para el sueldo. Sabemos que la situación está sumamente complicada. Algunos tienen la fortuna de aún conservar un ahorro y otros piensan, ¿cómo hago que la plata me rinda más? Claro, pues ni siquiera me llega a fin de mes, ni se me pasa por la cabeza poder pensar en un ahorro. Exactamente, pero si lo tengo, ¿qué lo hago? Mucha gente salió desesperada a comprar dólares y el dólar empezó a bajar. Entonces, te marea la situación, no sabes qué hacer, porque antes si no compraste decís, ¿cómo no compré? Mirá dónde se fue. Y después salís a comprar, decís, no, definitivamente va a salir subiendo y empieza a bajar. No, y también está esto de que si me conviene comprar, gasto la plata que tengo por ahí con tarjeta de crédito, que no sabemos absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que todo subió y que nuestro sueldo es bastante bajo. Bueno, pero le vamos a preguntar a nuestro invitado, a Marcelo Licanic, economista, ¿cuál es la mejor sugerencia que le podemos dar a la gente? Por ejemplo, alguien que tenga algunos pesitos, que ve la inestabilidad del dólar y que no sabe cómo hacer para que esa plata no se le termine devaluando y mañana se da nada. ¿Qué le decimos? Hace un plazo fijo, ¿qué sugerencia? Bueno, acá viene una situación que está viviendo el país en forma particular, que es, hemos tenido unas semanas muy movidas con el tipo de cambio, es decir, el dólar subió muy rápidamente de precio. Y la segunda es que tenemos una inflación que parece incluso haberse agravado el tema de la inflación en el último mes, estamos hablando o pensamos que va a estar cerca del 8%. Entonces parece que por ambos flancos nos ataca la economía y creo que es momento o es sugerencia lógica el moverse rápidamente para poder hacer rendir más el dinero que uno tiene. Primero y fundamental, creo que, como verán, lo que vale el dinero al principio de mes no es lo mismo que vale el fin de mes. No. Por lo tanto, yo lo que les aconsejo siempre a la gente es con eso que necesiten comprar, cómprenlo ya. Ya. Tratar de averiguar lo más rápidamente posible y hoy con los métodos electrónicos que hay, uno puede más o menos de alguna forma chequear precios online de algunos productos. Comparar, ¿no? Comparar, exactamente, por lo menos para tener un precio de referencia porque en momentos así son los que los precios de referencia se pierden y uno no sabe qué es barato y qué es caro. Claro. Entonces, teniendo una pequeña referencia y habiendo algún producto que yo voy a consumir en la brevedad, preferible consumirlo ya. ¿Por qué es esto? Porque probablemente si yo me muero una o dos semanas, probablemente el producto haya aumentado y el valor que yo tengo para comprar, puedo comprar mucha menos unidad. Hablamos de lo básico. Cobro el sueldo, tengo que ir al súper, anda al toque, apenas tengas el dinero. Y cuando hago la compra, ¿qué me conviene? ¿Pagar todo ahí, tiquitaca? ¿O si me dan la posibilidad de cuotas, aprovecharlas? Depende del interés que hayan las cuotas porque hoy hay cuotas que son realmente irrisorias por el valor que tienen, o muy alto o muy bajo. Si la cuota, estamos hablando, la tasa de interés que nos van a aplicar es inferior a la de la inflación, que por lo general el programa de Ahora 12, Ahora 6, todos esos tienen ese tipo de valores bajos, los aprovecho y los saco en cuotas. De no ser así, lo que a mí me convendría es ver si la diferencia entre la tasa de interés que me van a aplicar la cuota o el pago al contado, me conviene pagarlo al contado. También otra cosa que es bueno saber es que en este tipo de situaciones, aquellos productos que yo voy a consumir mucho, o que sé que son de consumo básico mío, pueda ir a comprarlos en algunos lugares que se puedan comprar incluso el por mayor. Incluso yo estoquearme de algunos productos por algún tiempo, cosa de que por lo menos quede en ese sentido seguro el gasto que yo voy a hacer y no que me sorprenda el día de mañana. Con el tema de esto de los productos, hago un paréntesis, porque también más allá de las malas noticias que escuchamos respecto a la economía, con el dólar, con los precios, todo aumenta, y sobre todo la situación que estamos viviendo acá en Mendoza con el paro de docentes y también de la gente de salud, hay supuestamente muchos comentarios de productos que no van a empezar a venir, como por ejemplo producto básico del café, pañales, papel higiénico, harina, ¿qué opinas de todo eso? Como para aceite, para tranquilizar, a los que están del otro lado, decir no, pero tampoco... Puede haber en algunos momentos algún pequeño faltante por varios motivos. Primero, que hay una cuestión logística internacional que hace que muchos de estos productos que vienen del exterior se demoren más, el café no lo producimos acá en Argentina. Número dos, también tenemos un tema que se está tratando de normalizar en la República Argentina que son los pagos a las importaciones. Es decir, durante un tiempo hemos estado pidiéndole productos a la gente del exterior y no le hemos estado girando el dinero como estaba, digamos, estipulado. Por lo tanto, ha habido una demora en esas entregas. Y tercero, hemos estado hablando, no somos los únicos los que compramos nosotros, sino que toda la República Argentina, cuando se ha encontrado con algo de dinero, ha salido a estoquearse. Entonces, han comprado más de esos productos durante un tiempo. Por lo tanto, puede ser que por algún momento encontremos con faltantes algunos de estos productos básicos. O sea, tu respuesta es sí. Mi respuesta es, puede haber durante algunos periodos de tiempo, pero no hay que desesperar. Si no, esperaremos y encontraremos en algún lugar los productos. Creo que esta situación tendría a normalizarse en los próximos meses. Ojalá. Bien, volviendo al tema de ahorro, entre comillas, o cómo estirar mi dinero. Cómo hacer que se evalúe lo menos posible. Ya dijiste que si hay que comprar, se compre y si convienen cuotas, fijarse la tasa y hacerlo. Plazo fijo. A ver, dicen que el más conveniente es el que se actualiza de acuerdo a la inflación. Por ejemplo, un plazo fijo en UBA. Puede ser, pero el problema es que tenés que tener la plata ahí 90 días inmovilizada, mientras que en el que es un plazo fijo común, a los 30 días las puedes tener en tus manos. En momentos de tanta incertidumbre, creo que depende de qué perfil de riesgo quiere tomar cada uno. Yo aconsejo en momentos de esta incertidumbre tratar de estar lo menos expuesto en el tiempo. Es decir, por más que sea más rendidor un plazo fijo, UBA, yo creo que probablemente entre los dos yo me quedo con el de 30 días y estoy más seguro. A pesar de que la tasa... No vaya a ser que pongan un corralito. Bueno, no creo que... La situación del corralito no la veo cercana. Lo que sí veo es que probablemente podamos tener muchos más efectos o pueden existir algunas incertidumbres en el mercado que hagan que cuando saque ese dinero no esté lo suficientemente actualizado y pierda bastante dinero. Claro. En circunstancias como está en el mercado de altísima volatilidad, volatilidad es que sube y baja mucho las cosas. El dólar lo hemos estado viendo. Sí. No sé en cuánto está ya. No sé en cuánto está ahora. Hoy 3.20 algo está hoy. Llegamos la semana pasada a 3.50 casi, ¿no? Y hubo gente que lo compró en ese precio. 3.40, 3.50 y hoy pobres deben estar lamentándose. Eso es lo que pasa. Siempre vemos que los primeros que operan son los grandes operadores, son los que compran barato y la gente compra al final y cuando sale a vender ya perdió dinero. Pero, a ver, yo lo que opino es lo siguiente. El plazo fijo es una de las cosas en las que yo puedo poner el dinero. Puedo comprar dólares también, los cuales existe una volatilidad en el mercado. Yo no sé. La verdad que es muy difícil saber si está barato o está caro hoy. Claro. O puede estar muy barato o puede estar muy caro. Lo que estamos poniendo de género. Entonces, creo que la inversión en dólares no sería para el corto plazo o para protegerse en el corto plazo. Y finalmente, después existen otras opciones, existen criptomonedas. Sí, sí. He leído fondos de inversión y todo, pero hay que entender, ¿no? No, los fondos de inversión la mayoría los maneja los bancos y uno los compra y los vende cuando quiere y los puede sacar rápidamente. Sin embargo, sin embargo, creo hoy que con la volatilidad que hay, lo mejor que si yo fuera un comerciante o si fuera una pequeña empresa es comprar insumos. con eso yo me protejo de por lo menos la inflación porque fijémonos lo que está pasando con esto de tanta incertidumbre. Si creemos que va a aumentar el dólar por lo menos los precios aumentan por las dudas y después cuando aumenta el dólar también vuelven a aumentar los precios. Y si bajan o bajan nunca. Nunca bajan. Entonces, creo que en estos momentos lo mejor es tener bienes. Si por ahí yo estoy cubierto de bienes y no necesito bienes probablemente dependa para qué quiero ahorrar. Si yo lo que estoy buscando es, vamos al proyecto, yo quiero cambiar el auto el año que viene, quiero... Bueno, la mejor forma hoy de cambiar ante tanta incertidumbre lo único que me va a hacer mantener el valor es el dólar pero no porque o el euro o alguna moneda extranjera pero no porque lo vaya a necesitar en el corto plazo sino porque lo necesite en el largo plazo y los valores de los bienes en dólares no cambian mucho por lo general. Y finalmente si yo lo que quiero es una estrategia un poquitito más arriesgada hoy todo lo que son acciones y que no hace falta ser muy experto para hacerlo están muy baratas pero sin embargo yo en mi caso hoy lo que trataría de comprar es aquello que pueda adquirir yo que necesite yo y sobre todo si lo puedo sacar en cuotas. Bueno, eso hablando de esto estamos hablando por ejemplo en el caso de lo que es mercadería alimentación que es sumamente importante pero alguien que nos está viendo por ejemplo me quedo en el mensaje del que nos mandaron que el sueldo que el mes no le llega al sueldo esa persona que sale a trabajar todos los días desde la mañana labura todo el día no solamente es alimentación es educación es obra social es la vida misma o sea un montón de cosas que lleva hoy lo que es una familia y los gastos que tienen que hacer que no me quiero ni imaginar por la cantidad de cosas que se les pasa por la cabeza a esas personas ¿qué consejo le das en general? A esas personas que están tratando de hacer maximizar a lo máximo su sueldo que sea que a fin de mes le llegue lo mínimo indispensable aquellas personas lo que yo le aconsejo hacer hoy es ocupar su dinero lo más rápidamente posible lo que decíamos al principio si tenés que ir al super andá apenas cobre con una situación de casi un 10% de inflación es decir que si a principio de mes sacando los casos particulares yo puedo comprar 10 H de leche a fin de mes voy a comprar solamente 9 prefiero comprarlos ya no son movimientos o no son situaciones como la que está viviendo el mercado hoy para hacer grandes planificaciones es momento de actuar en lo más básico posible que es salgo compro lo que necesito y aquello que pueda pagarlo un poquitito más tarde lo pago un poquitito más tarde y respecto al resto de las cosas estimo que no queda otra que ajustarse el cinturón y empezar a prescindir de aquello que no es básico bueno lo que nos va a pasar a nosotros vamos a empezar a dejar algunas primero los gustos los vamos a empezar a dejar un poquito de lado número 2 vamos a empezar a ocupar marcas que no son las que uno le gustaría o que consume y en tercer lugar ante algunos casos que estaba empezando a ver vamos a tratar de consumir lo que podamos o sea el producto que encontremos cuando digo lo mínimo digo en casa viste la gente empieza a pensar no prendo dos estufas no prendo una sola digo es la realidad de muchos hogares y capaz que en un hogar más media bueno no hay más plataformas no hay internet se empieza a prescindir de los si se quiere lujos que no son lujos algunos yo creo que por lo que vengo hablando por ejemplo en internet la gente no es el único escape que tiene yo creo que se ha vuelto una necesidad básica por lo que estoy hablando con muchas sí 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 es lo último que se deja de lado porque es con lo que funciona prácticamente todo el entretenimiento que tiene pero van a empezar a quedar muchas cosas y sobre todo van a quedar algunas cuestiones me parece que va a empezar la gente a endeudarse algo con tarjetas de crédito que es la forma más fácil y después tiene un sobrecargo en interés bastante importante y tratar de hacer lo el consumo más inteligente y de subsistencia posible claro o sea que eso que hacíamos todos los días en no sé el diario el ir al almacén de la vuelta comprar lo básico que necesitamos ese día eso lo sacamos intentamos no hacerlo más depende del tipo de ingresos que uno tiene hay personas que cobran una vez al mes hay personas que van por el sistema y hay personas que viven al día desde mi punto de vista por ahí parece un poquitito más económico hacer la compra de exactamente lo que necesito ahora ¿tanto pueden cambiar el precio en el almacén de la vuelta de la casa ir a otro supermercado? si en tiempo tan grave y entre los mismos supermercados que te ponen una oferta con la que acaparan la atención y te multiplican los precios en otras cosas y ahí quedas entrampado bueno esa es una de las cuestiones por eso está bueno lo de la compra inteligente por eso es interesante cuando uno va al supermercado tratar de focalizarse en aquellos productos que son convenientes desde el punto de vista de precios y si uno tiene que hacerse 3, 4, 5 viajes para tratar de lograr los mejores precios por ahí hay que hacerlo pero ojo que es combustible bueno si tenés bici y vas en bici bueno o bueno o tratar de encontrar en los negocios de cercanía si la verdad que es un momento bastante complejo de la economía yo tengo 48 años se han visto momentos así obviamente he vivido momentos así pero que ¿crees que es el peor? no, no, no lejos no pero si hay un momento de gran incertidumbre y que yo lo que espero es que en los próximos días o semanas empiece a bajar esa incertidumbre vos eso te iba a preguntar ¿qué pensás del tema del dólar? ¿va a seguir subiendo? ¿cómo lo ves a eso? ¿cuánto es lo máximo? mira, si sabés eso dale porque muchos van a salir corriendo ¿cuánto es lo máximo más o menos? no, no miren a ver esto es así hoy desde mi punto de vista el dólar blue es caro desde mi punto de vista pero esto es una cuestión de que todos los días sucede algo es decir el punto de equilibrio me va cambiando todos los días es decir el día de mañana no sé logramos una excelente noticia económica y pasó a ser más caro pero si hay noticias económicas malas pasa a ser barato el dólar acá en Argentina es considerado como una forma no solo de inversión sobre todo de refugio ante la incertidumbre entonces la gente me ha pasado durante años haber visto que acá vimos inflación y nos refugiamos en el dólar durante años en Argentina era unos 15 años atrás había inflación pero el dólar estaba estancado y sin embargo la gente hacía lo mismo iba a comprar dólares por las dudas y perdía dinero lo que les quiero decir es que hoy el dólar para mí este punto que llegó se debe más que nada por esa falta de información que hay por esa angustia que tenemos de no saber a dónde vamos a ir la incertidumbre grande si baja la incertidumbre que es lo que yo espero yo creo que esto se tendría que normalizar en valores un poquito más lógicos y espera yo sobre todo lo que tengo el deseo es que podamos recibir de parte del gobierno nacional sobre todo información de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y no solamente de dimes y diretes que escuchamos en el ambiente totalmente lo que se lo acaba de decir muchísimas gracias se nos acabó el tiempo